EPM reveló que los actuales contratistas de Hidroituango no tienen a quien cederle el contrato de la mega obra. Por eso reiteró que abrirá licitación en las próximas semanas para elegir un constructor nuevo que termine el proyecto. La idea de que los actuales constructores de Hidroituango cedan el contrato de la obra a otras firmas que terminen el proyecto no es tan sencilla. Según EPM, así se lo habrían advertido en una última reunión. Ellos nos contaron que es imposible conseguir interesados en esas sesiones. O sea, no es posible conseguir sesionarios, que es el término. Y no les es posible ni hoy, y ven también improbable que los consigan más adelante una vez, una vez se produzca el fallo en algún sentido. Dicho de otra manera, según el consorcio, no es viable la sesión de los contratos, ni hoy ni a futuro. Aunque no se conoce el fallo de segunda instancia de la Contraloría, que podría inhabilitar a los actuales contratistas, EPM reiteró que abrirá una licitación pública para encontrar firmas nuevas que terminen el proyecto de energía. Aclaró que bajo este panorama propondría una prórroga con los constructores actuales para no frenar la obra el primero de enero. Explorar la posibilidad de prorrogar hasta un punto donde se cumplan las obligaciones que tiene EPM, la seguridad del proyecto y que no tenga impacto económico negativo. EPM explicó que tiene acercamientos con ocho empresas nuevas interesadas en continuar con la construcción de Hidroituango, cuatro nacionales y cuatro extranjeras.